para mí las fiestas son disfrutar disfrutar para mí las fiestas son bailar cantar y también pero estar de fiesta no es no es acosar no es molestar no es bagosear estar de fiesta no es no es violar en nuestras fiestas no hay sitio para los agresores existas por unas fiestas donde todas las personas se sientan seguras navarra es fiesta stop agresores stop agresores stop agresores gobierno de navarra navarroaco goberno a